Muchas iglesias evangélicas que habían tomado medidas contra la pandemia, poco a poco están retornando con toda normalidad, dijo el pastor Francisco Delgadillo. Muchas iglesias tomaron medidas extremas de cerrar. En el caso nuestro, nosotros solo un mes y medio fue cerrada nuestra iglesia porque la gente tenía temor, nosotros no porque sabemos que tenemos un Dios poderoso y estábamos en él, creyendo en él. Pero inmediatamente después de mes y medio de que se dieron los anuncios de las medidas extremas de seguridad, del aislamiento y todo eso, nosotros lo tomamos y la gente volvió a llegar poco a poco hasta normalizarse. Nosotros prácticamente no detuvimos los cultos. Manifestó que muchas personas no están usando la mascarilla como una manera de protección. El que quiere por ejemplo usar mascarilla dentro del culto usa, el que no, no, pero se toman medidas por ejemplo de alcohol en las manos, verdad, las medidas que se toman también que el aislamiento de un asiento a otro, pero nada más, nada extremo. Realmente el virus como tal no está atacando fuertemente, más bien ha disminuido y está degradado. Nosotros declaramos que ese virus va a desaparecer. En el caso nuestro la gente no ha dejado de asistir en gran cantidad, tal vez un 5% de la persona, pero siempre la mayoría ya está normalizada, están confiando en el señor y confían en que ahí se toman las medidas necesarias para que no pueda haber contaminación. Además que el virus en general, como le digo, se ha estado degradando, ha mutado, ha catarro simple, algunas veces una tos persistente, pero nada más, no es como antes. Datos del MinSA revela que del 10 al 17 del presente mes se contabilizaron 58 casos positivos de COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.